Todos los demás, los otomamos dominano, para serano a que colé, eh, solo a que sería grano, serimo en el doce. Sobreviviendo. Espectacular esta aperturita que nos llegó desde Barrio Providencia, ahí cerquita del río, a la orilla norte. Dice, María Guadalupe Espinosa, que le manda un abrazo grande a sus papás Daniel y Claudia y a todos sus seres queridos. Ahí está, hola, 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 hola. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Gracias a todos. Me imagino que hoy debemos tener mucho más gente que nos está mirando, porque es el momento de que un montón, que por ahí no están, porque están trabajando, están aprovechando el feriado. Entonces hoy tenemos mucho más público y para ellos tenemos siempre sorpresas. La fórmula sería, somos menos acá y son más allá. Exactamente. Bueno, porque está pasando acá lo mismo que está sucediendo en muchas casas, hay muchos más comensales, hay mucha más gente sentada en la mesa. ¿Sentate, Fete? ¿Nos sentemos? Sí, dale. Mientras tanto te hago una pregunta. Pregunta. Viste que cuando rompe el huevo de Pascua siempre tiene un montón de sorpresitas dentro. Esas sorpresitas son caramelitos, por ahí algún muñequito. En general yo veo que viene eso, o confites, chocolatitos más chicos. Imaginemos, no. Si vos tuvieses la posibilidad de hacer un huevo de Pascua, que puede tener cualquier sorpresa, la que se te ocurra, ¿cuál le pondrías? ¿Qué le pondrías? Tiene que ser algo pequeño. Puede ser... Que entre en el huevo de Pascua. Puede ser un huevo de Pascua gigante, Fede. Podemos meter una moto si queremos. La consigna es lo que ustedes imaginen. A ver, no se me ocurre que ponerlo... Un voucher. ¿Vale por un carrito lleno de supermercados? ¿Sabes qué bonito que está? Vale por un pasaje a no sé dónde. Claro, un pasaje a Curazao. Una semana. ¿Puede ser o no? Podría ser, podría ser. A ver con qué nos sorprende la comunidad de Seguimos en este Viernes Santo. Porque además, Fede, no prometemos nada, pero siempre estamos regalones en Seguimos en el 12. Pero prometemos, prometemos y cumplimos. Tenemos último momento en Seguimos. Y lo espoileamos recién en el pase de Noticiero 12. Tremendo último momento lo que cotiza esto. Escucha, pero parada. ¿Es una entrada así nomás? Son dos entradas, un par de entradas que se va a ganar alguien de la comunidad de Seguimos para el show, la fiesta que encabeza Peggy Go. Y son pases VIP. Pases VIP. Acá dice ubicación, ta ta ta, invitación sector VIP. Bueno, pasa lo que cotiza esto para viernes 29 de marzo, o sea esta noche, en La Fábrica. Peggy Go, la DJ coreana que la rompe en el mundo de la electrónica. La rompe, inició en Berlín, en Alemania, a tocar, es diseñadora de moda, es actriz. Y además la rompe con el tecno coreano que verdaderamente es una de las DJ más seguidas. La rompió en Berlín, seguro la rompió en Seúl. Y ahora viene a romper la Córdoba. Después de cinco años vuelve al país. Primero en Córdoba, acá, en La Calera, en La Fábrica, pasando La Calera. Y después va a ir a Buenos Aires, pero primero Peggy Go viene acá. Los que quieran estas entradas VIP para el show de Peggy Go, para la fiesta electrónica que encabeza Peggy Go, tienen que responder la consigna que les planteábamos recién y poner sus datos, obviamente. A ver, ¿hay una comunidad interesada en la electrónica en Seguimos? ¿Cómo está el WhatsApp? ¿Cómo está el mensajero? Yo quiero participar por las entradas de Peggy Go, ponen, este, parece, mirá qué bueno esto, Fede, por ejemplo, suponte, vos que sos romántico, suponte que le querés proponer en Pascuas casamiento, bueno, ya estás casado, pero no importa, es imaginario esto. Entonces le decís, mirá, te compré un huevito de Pascua y se lo regalás. Y la persona cuando lo rompe para comérselo se encuentra adentro con un anillo de casamiento. Mirá, qué buena idea, es una idea de alguien de la comunidad de Seguimos que ya respondió a la consigna, original, nos sorprende. Imagináte la llave de un auto, borra y te encontrás con una llave. Y te comunican la nueva de que hay auto así, a través de un huevo de Pascua. Vuela el WhatsApp de Seguimos. Un eva que es positivo. No quiero decir que explota porque es fea esa figura. Vuela, no sé, desborde en el WhatsApp de Seguimos por estas entradas VIP. Mirá, mirá. Se llenó de mensajes. La comunidad de Seguimos como adhiere al punchy punchy. Pero vos sabés que la comunidad de Seguimos adhiere al punchy punchy, adhiere al folclore, adhiere al reggae, adhiere a todos los ritmos musicales. Siempre están ahí. Me parece que son más que adhieren a distintos grupos y ritmos musicales, son medio mangueros. Es gente, no, es gente de gustos amplios. Si les propusiéramos ir a ver la misa criolla al Teatro del Libertador, también estaría así el WhatsApp de Seguimos, seguro, el mensajero. Sí, 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 sí. Con la gente del Seibo. Sí, por supuesto. Bueno, vamos al teatro ahora, nos ponemos teatreros. Perfecto. Ayer estuvo acá, estuvimos charlando con ella, un encanto. La superestrella colombiana Carolina Ramírez, coprotagonista de esta comedia, comedia dramática que se presenta en Córdoba durante este fin de semana. En Córdoba Anoche, ahora en Carlos Paz. En Carlos Paz con mucha expectativa después de lo que dejó anoche. Y por eso, ¿qué te parece si la saludamos a ella? A Juli Pelayo, que es la que nos va a contar con quién está Juli en este momento. Hola, Juli, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Fede, Nolo? ¿Cómo está todo el equipo por allá? Ah, bueno, la realidad es que acá estamos, relajados, teniendo unas charlas profundas acerca de la vida. Y como ustedes bien decían, tenemos una superinvitación para hacerles, Cuando duerme conmigo, así se titula la obra de teatro que viene de tener una temporada espectacular en Mar del Plata. Y vamos a hablar con otro de los protagonistas, chicos, si a ustedes les parecen, Marce Mazzarello. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, qué lindo pronunciado así, italianísimo. Muy bien, Mazzarello, exactamente. Muy bien, muy contentos. ¿Cómo te recibe Córdoba? Muy bien, ayer tuvimos una superfunción en el Teatro Real de Córdoba, Sala Llena. Los cordobeses disfrutaron muchísimo, la transformaron más en comedia que en dramática. Ah, mirá. Porque sabés que te va llevando el público. Contame, contame, a ver. Sí, porque, bueno, ayer la conclusión, cuando terminó la función, con el autor y con el productor, dijimos, ya está, se transformó en una comedia. Porque todo el tiempo, si bien hay un hilo dramático que va llevando la acción, la gente se divertía, se reía, no le quitaba este drama, lo que estaba pasando, pero festejaban absolutamente todo y también eso lleva a que los actores vayamos más para ese lado. Y la verdad que se terminó convirtiendo en una comedia con algunos toques dramáticos, cuando era un drama con toques de comedia. Claro. Pero realmente el público la fue transformando y el autor nos decía, es que va para ahí y funciona muy bien. Y la verdad es que ayer fue un alegrón ver ese teatro hermoso, porque yo, es un teatro que estuve y que quiero mucho. Es un teatro clásico del estilo español y el público es tan cercano y tan elegante es ese teatro. Que verlo lleno y poder hacer una función de teatro de texto bueno, bueno, como fue esta función y que la gente lo disfrute tanto y lo festeje tanto fue, ya está, colmaron mis expectativas. Qué interesante esto que dice Marcelo, porque claro, una obra, que lo dice mucha gente, ¿no? Una obra se termina de completar y tiene realmente sentido cuando está del otro lado aquella persona que la puede ver, que la puede disfrutar y que le termina de dar sentido, ¿no? Sin lugar a dudas, en esta obra fue más que nunca de esa manera, cuando ya con la experiencia de Mar del Plata, que empezamos a hacerla y cuando termina... Bueno, ay, qué lástima, se nos interrumpió la señal de la charla con Marcelo Mazzarello, el coprotagonista, que ahora está en Carlos Paz, que la verdad que es muy linda la obra, ¿no? Que arrancó Mar del Plata, viene a Córdoba, seguramente después estará en Cartelera en Buenos Aires y es de Pardo Producciones, concebida en Córdoba. Esta obra que tiene excelentes críticas, excelentes comentarios y bueno, y se ve que tiene algo en la trama que la gente alcanza a percibir que engancha al público, la gente quiere ir, va. Pero me sorprende esto que dice Mazzarello, que tiene momentos dramáticos, que en Córdoba sufrió una metamorfosis, un cambio... Y mucha comedia, mucha comedia acá. Claro, para el lado de la comedia y es raro eso, porque ellos se van dejando llevar por el público. Que también está bueno eso, porque ellos van escuchando lo que va generando, lo que ellos van haciendo en la gente. Entonces, es como que también tenemos demasiado drama, ¿no? Y cuando viene alguien y encima te escucha y va llevando la obra para el lado que vos la querés, te sentís querido como público, ¿no? Bueno, volvemos con Marcelo. Juli, ahora sí los escuchamos. Nos contaba que habían arrancado en Mar del Plata, hasta ahí llegamos. Sí, 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 bueno, y les fue realmente bien. Y esto que decía, ¿no?, acerca del público que va completando la obra. Claro, porque la gente, cuando empezamos y tuvimos la primera lectura, era un drama. Dijimos, bueno, vamos a Mar del Plata, hay que darle algunos toques de comedia para que la gente se enganche. Bueno, le empezamos a dar algunos toques, pero la gente empezó a festejarlo y a nosotros a llevarnos a reforzar esos toques. Entonces, pero lo que une, digamos, al público de Mar del Plata y al de Córdoba es que al final la emoción está por arriba, digamos, de la comedia o del drama, porque en definitiva son uno solo. Y entonces, la gente, y nosotros también, damos un espacio para hablar con la gente, con el público, agradecerles, contener un poco esa emoción y quedarnos un poquito también nosotros a disfrutar de ese momento y pedirles que lo que les pasó lo cuenten. Porque no es tan importante que yo les cuente la obra, sino como que otro te cuente la obra y te diga, no sabes lo que pasó. Y, escúchame, ¿cuál es el, Marce, la temática de esta obra? Bueno, son dos personas que están en una sala de cuidados intensivos esperando en una situación dramática, esperando supuestamente por sus familiares. Y en el medio de esa noche empiezan a enterarse de cuáles son los lazos que los unen a ellos con esas personas o esas personas, a ellos y entre ellos. Bueno, no puedo contar mucho más, pero no hay ningún cambio de decorado. Son dos actores, un decorado mínimo en una situación muy tensa. Y, sin embargo, a partir de ahí se empiezan, también a partir de situaciones dramáticas, depende para dónde lo lleves, vos te podés reír sin hacerle daño a la situación dramática. Pero, bueno, muchas veces la vida es así, ¿no? Un drama también remata en comedia. Depende de la distancia con que lo veas. Tenés razón. Chicos, los escuchamos. Un apunte más, Marce, sobre la trama de la obra. Es muy llamativo cómo lo plantean en términos enigmáticos. Tanto vos como ayer, charlando acá con nosotros, Carolina Ramírez, se negaban, eran adredes muy vagos, muy imprecisos. Se negaban a adelantar más de la trama. Por ejemplo, el título, que es muy sugerente. ¿Cuando duerme quién con quién? Cuando duermo... No, cuando duerme conmigo. ¿Eso tampoco podés adelantarlo? A ver. Ajá. Cuando duerme... Mirá, mucha gente pasaba lo siguiente. Ven el título, ven la obra, y cuando salen de la obra vuelven a mirar el cartel a decir... ¡Ah, era esto! Ahora entendí el cartel. Parte de la obra, lo que tiene, es que la gente está todo el tiempo como al borde de la butaca y va sacando conclusiones anticipadas de lo que va a pasar, porque todos hacemos lo mismo. Dicen, ah, ya sé, va a pasar esto. No, no pasa eso. Pasa otra cosa. Ah, va a pasar... No, no pasa eso. Pasa otra cosa. Y todo el tiempo, y eso pasa durante la hora y cuarto que dura la obra, van sucediéndose situaciones inesperadas y si yo te spoileo lo que va a pasar, te quito el chiste de la obra. No es que tiene un chiste, sino que cada una de esas situaciones inesperadas te sorprenden y lo lindo es que te sorprendan porque todo eso lleva a que el final sea tan emotivo y tan fuerte y tan divertido. Pero, bueno, por eso los dos somos muy erráticos en la forma de contarlo, porque nos parece que es muy importante que no lo sepan y que, por ejemplo, también nos pasa que la obra funcionó mucho por el boca a boca. En Mar del Plata, en particular, todo fue el boca a boca, más allá de la publicidad. Porque la gente te lo va a contar de una manera y va a hacer lo mismo. No te va a decir el final porque si no, si te cuento el final no tiene gracia, como el final de la película. Marce, la verdad que es un placer, un honor poder estar conversando con vos, que te veíamos allá hace mucho, en los 90, en Naranja y Media, pasaste por Muñeca Brava, fuiste Bilardo y tuviste un rol protagónico también en su momento en la pandemia con tu viejo. Pero más allá de eso, que en su momento creo que lo tuvimos charlando aquí en Ganal 12, contame cómo fue interpretar a Bilardo. Porque si hay personaje raro en la vida deportiva, y este es verdadero, él no puede inventar mucho, ¿cómo fue interpretar a Bilardo? No, en él no había que inventar nada, porque lo que había que hacer era investigarlo a él y hacer exactamente lo que él hizo. Yo no soy imitador, yo lo que hice fue una reconstrucción de él. Hay un libro que se llama Doctor y Campeón, mi hermano es de Estudiante de la Plata, es un fanático, así que yo ya la historia de él la conocía bastante, pero ni bien se enteró que tenía el casting para hacerlo, me regaló el libro, yo me lo empecé a leer y me leí todas las anécdotas de él contadas en primera persona. Caro, Carolina Ramírez, es colombiana, y el fútbol de Colombia lo armó Bilardo. Bilardo y sube el día, y en ese libro está todo explicado, y hoy estábamos hablando de los lazos entre Colombia y Argentina, que nos unen desde antes del fútbol, nos unen desde Gardel, por algo Gardel murió en Medellín, porque ya el tango existía, y ella me contaba, no, no, hay una ciudad de tango en Colombia. Bueno, tenemos lazos muy grandes, y en ese libro está reflejado todo lo que Bilardo, para mí, fue para el fútbol. Es mucho más que los chistes, es mucho más que las gracias. Yo creo que su forma de transmitir y de lograr resultados, tanto para el fútbol como en lo humano, porque se involucraba aparte con los jugadores desde lo humano, es a través de los chistes. Es como un cazador, ¿viste? Te hace una trampita con un chiste, pero para darte una enseñanza. Y eso se repite en la vida de él y en todas las anécdotas de él. Siempre te está enseñando algo. Yo lo que creo es que Bilardo, para mí, fue uno de los mejores personajes que me tocó hacer en la vida, no solo por lo que él significa, aparte de tener la suerte de hacer una miniserie que tenía una superproducción y que nos hizo viajar y conocer lugares del mundo. Y aparte de estar, por ejemplo, en México, como si fuera en la Copa del Mundo del 86 y revivir ese momento, que yo lo vi como espectador y decir, yo un poco estuve ahí. Mirá que reviviste, te sentiste por un momento que estabas en el 86. Yo sé, reciente decíamos, interpretaste a Bilardo. Tú lo estudiaste, lo laburaste. Vos decís, no sos imitador, pero tuviste que hacer algo ahí en el momento de hablar como Bilardo. Vos decís que Bilardo hablaba como con la lengua muy adelante. ¿Te animás a hacer un poquito o no? No, claro, sí, por supuesto. Porque él habla así con el carrillo un poco suelto y te va diciendo todo lo que va pasando. Bueno, es Bilardo. Qué genio, Marce. Marce, si uno repasa tu trayectoria, tu obra, ve mucho teatro y poca tele. ¿Eso se dio así por algo en particular? Te conocimos, sí, con Naranja y Media, recién cuando repasamos, sobre todo con Naranja y Media, casi 30 años atrás. ¿Pero vos fuiste eligiendo más teatro que tele a propósito? Mirá, es un mix. Lo que pasa es que si yo hubiera hecho todas las cosas que me ofrecían de televisión, no hubiera podido hacer algunas cosas que a mí me importaba hacer. En cine, en teatro, hay algunas cosas que vos tenés que tomar la decisión de un poco, si se quiere, las cosas que yo quería hacer, digamos que las subsidié yo. Si yo tenía un proyecto de teatro, de algo que para mí era importante, que probablemente comercialmente no lo fuera tanto, pero que yo creía que era algo importante para mi desarrollo y yo quería que el público, el que fuera, y me ha pasado que a veces un público es más chico, pero es tan importante el público chico como el grande. Porque hay personas ahí que valoran eso y eso es poquito que vos pudiste dar. A veces te va a decir, te lo vas a encontrar a los años y a veces yo vi eso y para mí eso fue, me transformó. A veces unas pocas palabras transforman la vida de una persona o le cambian un poquito el rumbo. ¿Y por ejemplo alguno de estos proyectos que vos priorizaste porque vos lo querías hacer? Y bueno, los unipersonales son proyectos míos. Mazarelo Nochilla, Extravirgen. Hace poco hicimos, por ejemplo, la denuncia con un productor cordobés, que lo hicimos, conseguimos un productor amigo, lo escribimos con un autor, pero también con un desarrollo de los cuatro actores en escena, con el director. Esos proyectos no son comerciales, pero con ese proyecto recorrimos las provincias. Uno de los actores es de Olavarría, el gauchito, Gastón Ricó, y él nos decía, che, nosotros tenemos que hacer algo de la gente del interior y a él se le ocurrió el proyecto y nos subimos a ese proyecto y entre todos lo hicimos y no íbamos a encontrar nunca un productor comercial que quisiera hacer eso, pero la obra esa, después que la hicimos nosotros, ahora la hacen otros elencos y quiere decir que a ella te trasciende el teatro. Entonces quiere decir que la obra sirvió y empieza a tomar vida propia y otros elencos toman esa obra y la van haciendo y yo creo en esa forma de trabajar. No es la única. Y está bueno lo comercial porque te da la vigencia suficiente como para que sigan teniendo esos proyectos, un poquito de prensa. Bueno, para mí es un mix, ¿no? Lo mismo, el partido que decíamos recién en una charla que no escucharon y no lo van a poder escuchar, pero que hay un partido para adentro y otro para afuera, ¿no? Uno es para los que te miran de público, pero adentro, el partido para adentro, hay directores de cine, hay directores de teatro que también miran y si haces algunas cosas no te van a llamar para otras cosas. A mí hubo películas como Felicidades o La Suerte Está Echada que después de haber hecho Naranja y Media hice Felicidades y eso cambió el rumbo y la mirada de muchos. Decían, ah, bueno, es un comediante. Bueno, no, pero también hace papeles dramáticos. Entonces, esos cambios que hay que hacer y aguantar y no hacer solamente televisión porque a veces te conviene más, hacen que vos después tengas para mí más trascendencia, puedas hacer algo de más profundidad. Marce. Sí, chicos, esto es lo que dice Marce. Ahí les doy la palabra, pero se enmarca, como para que entiendan, en esto que hablábamos fuera de cámara, encontrar el equilibrio de lo que uno hace para los demás, para afuera, y después quizás, como él nos contaba, lo que hace para adentro, ¿no? Equilibrar y demás, bajar como los pies a tierra. ¿Los escuchamos? Clarísimo. Marce, lo que siempre te vimos muy destacado en lo que hagas, comedia, drama, lo que sea. Ahora, lo que siempre mantenés un lomazo, le metés mucho gimnasio, naturalmente sos así, hacés mucho deporte. Chicos, yo, perdón, le propuse hacer la nota en la pileta, pero bueno, dijo, no, hace mucho calor afuera, el cuerpo lo cuido, así que bueno, decidimos hacerla acá. Ya estoy grande, ya estoy grande. No, a mí me gusta mucho el deporte, aparte de lo que hablábamos, para mí, nada, el equilibrio no es, es también la salud física, el deporte mental, espiritual, hay un combo de todo lo que hay que hacer para estar bien y cuidarse, también hay que cuidar la mente de todo, y el deporte, para mí siempre, yo desde chico fui muy deportista, no es que voy al gimnasio, sí tengo mis pequeñas rutinitas, que las hago en un metro cuadrado, no necesito más, pero después es el deporte. Comentábamos que surfeo, me meto al mar, me gusta el box, me gustan las ardes marciales, me gusta el tango, voy a bailar tango, todas esas cosas, el tango también, el baile no es solo el ejercicio físico, es el baile que es la diversión, el entretenimiento, el relacionarte con el otro a través de la música, el bailar por bailar, qué sé yo, hay muchas cosas que me parece que contribuyen a la salud de las personas, el tango en particular, pensá que lo baila mucha gente grande y lo baila toda la vida, y eso los mantiene vivos en realidad, y los mantiene sanos, porque justamente están en relación con otras personas, bailar, salir, te divertir, te tomás tu copita, y bueno, así se vive bien. La verdad que te envidiamos, Marcio, un tipo con múltiples talentos, en tan buena forma, veíamos recién cuando contás que te gusta el surf, fotos tuyas surfeando, también que escalaste montañas, ¿alguna proeza que nos puedas contar ocurrida acá en Córdoba, de este tipo? Bueno, yo recorrí Córdoba con un citrón, con mis padres, no sé si cuenta como proeza, pero como le estaba diciendo a los chicos, lo recorrí, estamos hablando de la prehistoria, no había estas rutas que hay ahora maravillosas, tuvimos con el citrón, cinco personas, a mí me tocó el asiento del medio, que es el del Caño, que es durísimo, porque era el hermano menor, así que bueno, yo calculo que eso es una proeza. No, pero buenísimo. ¿Cuál más te gustó de Córdoba, de esos rinconcitos que pudiste visitar? Bueno, te decía la cumbrecita, porque estaba ahí don Miguel Mazzarello, que ya seguramente no está más, es un hombre muy grande, un familiar, y después recorrimos todo, todo el camino que va desde Carlos Pace, Altas Cumbres, lo recorrimos todo, metiéndonos en cada pueblo, conociendo, en ese momento, meterte en cada pueblo con un citrón, era una experiencia, claro, una experiencia en cada caso, pero sí, lo he recorrido y con muchísimo cariño, siempre, después otro amigo que vive en San Marco Sierra, que va a venir a ver la función del sábado, Gustavito Mendiguru, que vivió ahí mucho tiempo, que lo fuimos a visitar en su momento, hay lugares hermosos, maravillosos en Córdoba. Bueno, Marce, muchísimas gracias por esta charla, felicitaciones por la calidad del espectáculo que están ofreciendo, tenemos numerosas fuentes que así lo aseguran, y que disfrutes mucho estos días en Córdoba. Qué bueno. Por último, te vamos a pedir unos segunditos, una sonrisa para sacarnos una foto, una selfie. Dale, ponete ahí con Juli, vamos acá, Fede, a la otra pantalla. Vos guiame, Nolo. Ahí está. ¿Por acá? Sí, vamos acá, ahí estamos, a ver, para venir a este lado, porque vos sabés que yo... Dale, sí, vos acomodame. Ahí está, perfecto. Ahí casi que estamos. Uy, qué bien la foto, excelente. Ahí está. Genio, Marce, muchísimas gracias, un gustazo y gracias Juli. Gracias, muchas gracias. Bueno, volvamos a nuestros lugares, querido. Hoy es viernes, ¿sabés qué tenemos los viernes? Recomendaciones del súper. Sí, por supuesto, porque hasta el Marte en Disco tenés 50% de descuento en huevos de Pascua. También 40% de descuento en vinos y espumantes. Además, combo Ferret Branca más Coca-Cola, atención con este precio que está buenísimo, 8.500 pesos. y jabón ala diluible a 4.159 pesos. Y hasta el domingo, costilla novillito, 5.999 pesos el kilo. No te olvides que también podés comprar online. A ver qué preparó Darío. Calamar frito, lula, o acá, rabas, pero unas rabas que te vas a volver loco. En un bowl vas a poner la misma cantidad de harina que de fécula de maíz. Luego le vas a agregar ralladura de limón, pimentón, pimienta, sal y agua hasta obtener una masa con esta consistencia. Una vez esa masa lista le incorporás anillos de calamar que yo ya los compré en el disco frisados y cortados, los mezclás y en un aceite bien caliente vas friendo de a uno, cerciorándote de moverlos cada tanto para que se doren bien de todos los lados. Una vez bien doraditos los servís con una salsita que a vos más te guste. No, esta es la mejor parte, un poquito de salsita y... ¡Mmm! ¡Tromino cervecita! ¡Oh! ¡Qué acto! ¡Qué acto! ¡Qué acto! No, pon unas rabitas con cerveza te tiras hacia la playa, ¿no? ¿Algún tipo de cerveza en particular? Roja, rubia. Y a mí me gusta, yo soy más tradicional, me gusta la rubia. Ahora en invierno sí te digo que me gusta también tomar cerveza negra. Es como que el invierno me tira más. Pero para acompañar una fritanga, una fritura de esta, prefiero una rubia livianita que se acompañe con limón, así también le pones a la... Perfecto, buenísimo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones cuando fue premiado como mejor hamburguesería 7 onzas. Así es. Como mejor hamburguesería de Córdoba. Sí, circuito gastronómico hizo una encuesta abierta y por voto de la gente, por voto popular, la verdad que nos han nombrado como la mejor hamburguesería de Córdoba de este año, así que estamos muy contentos. Bueno. Muy contentos. Pero aún te iremos por allá para festejar con ustedes. Pero cómo no, cómo no. Esos rabas no van a encontrar. Hamburguesas sí, ¿eh? ¿Las rabas necesariamente hay que comerlas con la mano? No necesariamente, pero sí, es preferentemente. Sí. Yo soy muy pro de comer con la mano. O sea, lo que se puede, ¿no? Obviamente hay platos que no dan, protocolos, lugares, que no. Pero todo lo que se pueda, comida, comer con la mano, creo que está bueno hacerlo. Me gusta. Es una sensación diferente. Atención producción de Seguimos. Es para un bloque completo más adelante. ¿Qué comidas preferentemente hay que comerlas con la mano según Darío? Sí, sí, sí. Hay uno que, pero que no puede no comerse con la mano. El pollo, señores. El pollo se come con la mano, por supuesto. El pollo se come con la mano. La pata, pues. La pata, la alita. ¿También? Sí. La pechuga, ¿no? La pechuga, por ahí no tanto. Pero ya que está, no va a comer una cosa así. El pollo con la mano es tremendo. Están preguntando, preguntan si para el largo de cebolla es la misma preparación. Sí, hay diferentes tipos de apanados, ¿no? Sí. Hay gente que hace la raba directamente del anillo, lo pasa por harina solamente y lo fríe. Otro harina huevo, otro harina pan rallado. Esta es una opción de tantas, pero cualquiera de todas puede ser también para aros de cebolla. Muy buena. Esta es la que mejor va para lo que son los aritos de cebolla. ¿Tan buenas, Nolo? Muy buenas. Bueno, muchas gracias. ¿Otra otra? Dale. Métele, no va. Métele que son patentes. Nos vamos a la pausa. Dale, adiós, gracias, eh. Ya seguimos. Ya se pasó la mañana y seguimos. A la huella, a la huella José y María Por las pampas heladas Cardos y Ordina A la huella, a la huella Cortando campo No hay cobipo ni fonda Sigan andando Florecita del campo Clavel del aire Si ninguno te aloja ¿A dónde naces? ¿Dónde naces, florecita? ¿Dónde naces, florecita? ¿Qué siento? Con un Dios escondido Nadie sabía A la huella, a la huella Los peregrinos Préstenme un alta pena Para mi niño A la huella, a la huella Soles y lunas Los ojitos de almendra Piel de aceituna Ay, burrito del campo Ay, bolivarino Que mi niño ya viene Háganle sitio Un ronchito de quinta Solor y amar Dos amigos La luna clara A la huella, a la huella José y María Con un Dios escondido Nadie sabía Con un Dios escondido Nadie sabía Con un Dios escondido Nadie sabía Muy bueno Espectacular Imponente Qué pedazo de gozo Muchas gracias La verdad un placer visitarlos una vez más acá Ya son amigos de la casa ustedes Amigos de la casa Hemos ido creciendo juntos El grupo Seibo y seguimos Nos han acompañado hasta Estados Unidos en algún momento Fueron corresponsales en Estados Unidos Alto móvil Exactamente La verdad que son un producto de exportación Porque es tan bello lo que hacen Y tan representativo de nuestra cultura Que está para que hagan una gira mundial Con la misa criolla Tenemos unas ganas No te da una idea ¿Les ha llegado alguna invitación para ir a otra parte? ¿Algún otro lugar remoto? Vos sabés que esto nace Justamente en Estados Unidos Aquella vez que nos comunicamos con ustedes Nació la propuesta para poder cantarla en Chicago ¿No? De parte de unos argentinos allá Así que allá la empezamos a estudiar A ver A armar Y bueno Era parte de su repertorio Mirá donde terminó Porque hemos hecho realmente una cosa muy linda con esto La estamos grabando Es una obra muy importante Más allá de si uno es religioso o no O no importa que religión o crea No, pero la obra está buenísima La obra es una maravilla Tiene 11 canciones de los ritmos argentinos del folclore Todos distintos, los 11 temas Así que es una maravilla en general Que cuenta la historia de Jesús Desde que se anuncia Desde que buscan un lugar para que nazca Como esta huella que cantamos recién El nacimiento, la muerte, la resurrección Toda la historia, ¿no? Y la van a presentar completa mañana Mañana en el Teatro del Libertador ¡Qué groso! El lugar más prestigioso de Córdoba Sin dudas, ¿no? Y por qué no del país Y por qué no del país Es uno de los teatros más lindos del país Seguramente Por primera vez en el Libertador Así que tenemos unas ansias ¿Nunca tocaron el Libertador? Nunca Nunca, nunca, nunca El otro día fuimos Que está en nuestras redes sociales A conocerlo Porque ni siquiera lo conocíamos Nos subimos al escenario Nos mostró ahí la gente del teatro De Córdoba Cultura también Estuvimos viendo y estamos fascinados Tenemos una ansiedad Y por ser la primera vez Elegimos algo sencillo Igual no te olvides Que somos bichos de festival nosotros Claro Pero el lugar ideal Para disfrutar a gente Con su talento Me parece Es el Teatro del Libertador Sí Encima con este repertorio Súper especial para nosotros Así que queremos invitar A todos los amigos Que se lleguen Porque va a estar muy bueno Vamos de etiqueta No sé si vieron por ahí La fotito Se van a poner muy facheros Que están metidos Para la pasión Muy facheros Gracias a los amigos Del Divo Traje Pasen chivos Ni lerdo Ni perezoso ¿Quién pasó el chivo Del ortodoncista también? ¿También? No porque esa nos cobra Perdón ¿Incluye moño Lo del Teatro del Libertador? Sí, sí, moño Pero no es incómodo Para gente que hace un trabajo Para cantar Hoy con la guitarra Sí, pero bueno La ocasión lo merece Pero no vas a hacer cosas Que por el moño Después te salga Claro No, no Moño, camisa, saco Pantalón y zapatillas Zapatillas blancas También la gente Busca pie De cojín Sí, sí, sí No, hay que nombrarlo a todos Conocemos a la gente Busca pie Claro Y necesitamos algún gotillón Que nos auspicie Esos moñitos Que dan vuelta ¿Viste? ¿Le podemos pedir Otro fragmento De la misa que yo No, no Mañana en el Libertador Entrada libre y gratuita Para todo el mundo Ah, qué bueno eso Muy buen dato Eso es por orden Programón Te manda nomás Por donde llegada Entrada libre y gratuita A partir de las 19 horas Se abren las puertas del teatro Y a las 20 en punto Es la función Ahí está Libre y gratuito Mañana a partir de las 19 Se abren las puertas del teatro Para que puedan disfrutar De la misa criollo Exacto Muchas gracias Adelante La verdad que está muy bueno Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Señor Ten piedad De nosotros Señor Señor Ten piedad De nosotros Señor Señor Ten piedad De nosotros De nosotros De nosotros Señor Sin palabras Excelente Falta el coro Ojalá en sus casas Estén escuchando La misma maravilla Que escuchamos nosotros Seguramente es así Realmente imponente Le mandamos un saludo muy grande A los chicos del coro Cumbayá Que bueno Falta el coro Como dice el coro Es con el coro mañana Son de Cosquín también Son de acá de Córdoba Y ustedes hacen los 11 temas O hay algo más Hacemos los 11 temas Sí Solamente en la parte de la misa Que es desde este tema Desde el Kiri en adelante Desde que muere Jesús Nos acompaña el coro Un coro maravilloso Que es un coro gospel Entonces también tiene otro color Tiene otra intención No es lo clásico A lo que está acostumbrada La gente a escuchar La misa criolla Así que bueno Es maravilloso el coro Y un homenaje a Córdoba Y al final Un pequeño homenaje a Córdoba Y la frutillita del poste Pero eso no es de la misa criolla No Es como la ni un cierre Mono track Es el mono track Es el chiquitito Como para disfrutar De algunas canciones de Córdoba Muy lindas La misa criolla completa ¿Qué dura? La creada Compuesta por Ariel Ramírez 50 minutos Más o menos Sí Ajá El fragment El hit Máximo El gloria a Dios en las alturas En un ratito con eso cerramos ¿No? Puede ser Puede ser un pedacito La primera producción Nos habían pedido otra cosa ¿Ah sí? Metí la pata No para que la gente Que no está familiarizada Con esta obra La identifique Si no tenían previsto cerrar Un poquito Un poquito Ahí le buscamos Sí, es obvio Ahora Esa la canta mucho el coro ¿Cómo? Ah, claro Ah, participamos Claro Esa es imprescindible Pero le damos una vuelta Pero no nos vamos a rugar La vuelta La vuelta La cantamos nosotros En la santuna La tierra Pasa a los hombres Pasa a los hombres Pasa a los hombres Y ama al Señor Y ama al Señor Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te damos gracia Te damos gracia Con tu gloria Señor Dios Rey celestial Se nos hizo un lío, ¿eh? Son muy grosos, chicos, son muy grosos. Se nos hizo un lío y todas las respuestas las da el coro, ¿viste? Claro, está clarísimo que ahí va el coro acompañándolos. Bueno, un orgullo, un orgullo que dentro de poco estén en el Luna Park, también nada menos el grupo Seibo. Exactamente. Muy bien por primera vez. Por primera vez, ahí seguramente estaremos acompañándolos, pidiéndoles una crónica del show en el Luna Park. Además, es un emblemático lugar que tiene que ver con la historia de la Argentina, con la historia de Córdoba, por Rodrigo también, por las grandes peleas de box que hubo, así que... Cabe destacar que vamos al Luna Park porque Gaby compite por peso pesado, ¿no? No vamos a cantar. No, vamos a cantar. No, tenemos que ir a la pausa. Ahora sí cerramos con lo que ustedes habían previsto. Mucha suerte mañana en Libertador. ¡Venga! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Vámonos! 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 ¡Un, dos, tres, tres! Y todas las manos arriba, y todas las manos arriba, y todas las manos arriba. Recuerdo que un día júna ese amor, júna ese amor, pero solo fuiste una mentira al corazón, al corazón. ¡Qué bonito, qué bonito! Yo pensé en mi vida, que era feliz, que era feliz. Pero como engañan tu sonrisa, pobre de mí, ay, pobre de mí. Buscaré un olvido a mi dolor, a mi dolor. Ya no queda nada por decirnos, solo un adiós, solo un adiós. Ay, florcita mía, júna ese amor, júna ese amor. Pero como duelen tus espinas, al corazón, al corazón. Sigue, sigue, sigue. Está la feria Sabores y Dulzuras. Ahí en la ex Plaza Vélez Arfiel hicimos esta recorrida. Hoy nos vinimos a conocer la Feria Sabores y Dulzuras acá, en la ex Plaza Vélez Arfiel, frente al Pate Olmos. Le dicen la feria más rica. Vamos a intentar comprobarla. Acompáñenme. Este pan tiene dos partes, los caramelos artesanales y esta parte de los helados tailandeses, que es una técnica que se usa con una crema que es líquida a base de leche y estabilizante. Y esta plancha tiene menos 20 grados. Y se va saliendo en rollitos. Nosotros somos productores de fernet artesanal, licores. Lo que más busca la gente son los licores cremosos, como el dulce de leche granizado, por ejemplo. En su 40 aniversario, la feria más rica de Córdoba te espera hasta el 2 de abril, de 11 de la mañana a 21 horas. Es un producto que está hecho con almidón de mandioca, exclusivamente quesos seleccionados. Lleva dos clases de queso, sardo y holanda. Ahora, nosotros lo traemos a la feria así, lo sacamos calentito. ¿Ya estará, Fabricio? Chicos, está calentito, en serio, ¿eh? Está caliente, ¿eh? ¡Uy, está caliente! Bueno, nosotros somos productores de miel hace casi ya 40 años. Y producimos miel multifloral, como esta que ustedes están viendo, en este caso estado líquida. Son todas mieles, 100% legítimas, sin ningún tipo de agregado. Son 32 stands que tienen que ver con la gastronomía y con todos los productos afines. Así que te recomiendo que vengas y pruebes de todo, porque realmente está riquísimo. ¡Como rico! Programón, Juli, gracias. Gracias, Juli. Fede, atención. Ganadores. Mostrala, mostrala, porque le queremos mostrar bien que el que se ganó este par de entradas va a ir esta noche al VIP de la fábrica. Débora Magurno, 322, se ganó este par de entradas para ir a ver a Peggy Go. ¿Me dejas leer el mensaje? Porque dice... Bueno, dale. Lo que le pondría dentro del huevo de Pascua sería la foto de mi bebé para decir a toda mi familia que estoy embarazada. Toma. Qué lindo, qué linda sorpresa, ¿no? Qué lindo, bueno. Ganador, entonces, del par de entradas para Peggy Go en la fábrica. Débora Magurno. Otra propuesta interesantísima que tenemos en Córdoba este fin de semana, el festival en Alta Gracia, el festival Peperina. Está buenísimo. Ayer estuvimos hablando con Pedro Lambertini, que nos contó un montón de cosas de lo que va a hacer y cositas chiquitas para que aprendamos. Y una de las figuras más esperadas que va a estar mañana es el reconocidísimo chef, autoridad en materia de sushi, Iguau Comiyama, que está en contacto con Seguimos. Iguau, buenas tardes. Hola, Iguau. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, un honor, maestro. Igualmente. Bueno, ¿de qué se va a tratar tu participación en el festival Peperina? ¿De qué le vas a hablar al público? Bueno, esta vez voy a hacer un plato de wok con productos que pueden encontrar en cualquier supermercado. Es decir, no voy a utilizar productos muy complicados justamente para que las personas que no alcanzan a conseguir productos muy especiales, que son generalmente en la cocina japonesa, puedan preparar. Voy a hacer un wok de fruto de mar con arroz yamané. Fruto de mar, porque estamos en Semana Santa, creo que es el producto ideal. Y arroz, bueno, porque es un sangre japonesa. Pero es un plato bastante, bastante simple, ¿eh? Y como a los argentinos les encanta todo lo que es dulce, voy a enseñarles a preparar una salsa agredulce. Entonces, para definir todo esto, es un wok de arroz yamané con fruto de mar en salsa agredulce. ¡Ay, qué rico! Y guau, tengo un problema. Yo cada vez que cocino y hago arroz, hago arroz y me sobra arroz como para una semana y media, más o menos. ¿Cómo le calculo el arroz justo para que me alcance a ponerle para cuatro personas? Mirá, hay una medida que usan mucho los españoles cuando hacen paella, que le ponen 100 gramos por persona. Es decir, si vos vas a hacer una paella, ponerle 100 gramos por persona, te va a alcanzar. Ajá. Es la misma medida. Por ejemplo, de un kilo de arroz crudo comen 10 personas. Lo mismo pasa cuando hacemos sushi. De un kilo de arroz se obtienen entre 10 y 12 rolls de sushi, que es la porción habitual, que es una porción normal. Para que una persona entienda esto, una porción de un plato principal son unos 300 gramos de comida. Es lo que da generalmente 100 gramos de arroz, que el cocido va a dar 220 gramos, más el resto de los ingredientes, cebolla, verduras, frutos de mar o proteínas, le va a dar unos 300 gramos. Pero esos 100 gramos, suponte que yo no tengo la balancita en la cocina, que es una tacita de té, más o menos, por ahí. No, es mucho menos. Menos. Una tacita de té, estamos rondando más o menos los 200 gramos. Ah, perfecto. Es bastante. Ahí está. Igual, contanos... Justamente los japoneses... Sí. Contanos un poquito de vos. ¿Desde qué edad te dedicás a la gastronomía? Ya subrayamos esto, una figura hoy consagrada. Pero, ¿desde cuándo es que te metes en este mundo? Bueno, mirá, yo vengo de una familia gastronómica. Mi abuela era una gran chef de cocina, mi padre es un gran chef de sushi, y toda la familia, básicamente, aprendieron la profesión. Para entender un poquito esto, mi familia proviene de Tokio, y en la guerra mundial mi familia pierde todo. Pierde restaurante, pierde casa, y eso hizo de que después de las posguerras, para que la gente entienda lo que es la posguerra, tanto Argentina como Europa, Italia, los países estaban destruidos. Y se hablaba de que había un país que se llamaba Argentina, que era el mejor país del mundo. Es decir, de ahí el nombre, la América. Venir a América era volver a recuperar los sueños. Mi abuela quería volver a poner un restaurante de vuelta, y fue mi familia que puso el primer restaurante de cocina japonesa, el sushi, en la Argentina, en la década de los sesentos. Claro, mi familia llega a la Argentina en la década de los sesentos, y a partir de ahí, básicamente, hasta hoy en día, hemos hecho gran parte de lo que es la comunicación de la cocina japonesa. Yo, funcionalmente, me dediqué a tres cosas. Aprendí de mi abuela, aprendí de mi padre, viajé a Japón, trabajé mucho tiempo afuera, y empecé a comunicar a través de los medios. En los medios estuve en televisión, como tú no sabes, trabajé en radio, me dedico a la enseñanza en escuelas ya hace más de treinta y pico de años, y esos son mis inicios. Hoy, la gente me conoce como el chef que hace sushi, pero la realidad es que también me dedico a la cocina. Yo soy un cocinero que se formó primero, he hecho todo tipo de cocina asiática, también trabajé en Europa, en Italia, en España, en la cocina más europea, pero la gente me conoce como el señor que hace sushi. Por eso, esta vez, les voy a enseñar a cocinar con un wok, que es un plato más cotidiano, más fácil de hacer, y que en cualquier momento cualquier persona que le guste cocinar pueda preparar la calceta. Señor que cocina, que hace sushi, le voy a hacer una pregunta. ¿El sushi es todo lo que venga en un roll de arroz? ¿O hay un sushi característico que vos me digas, esto es sushi, todo lo demás le llamamos sushi, pero no es? ¿Hay alguna diferencia en eso o no? Es así, lo que se llama roll es un tipo de sushi, pero hay más de 200 técnicas de sushi. Se le dice sushi todo aquello que lleva arroz a vinagrado. O sea, a un arroz le pones vinagre, azúcar, sal, sake y mirin, que es un vino dulce. Ahora, a ese arroz aderezado lo llamamos sushi, de ahí el nombre sushi. En japonés, su es vinagre y shi es arroz. Sushi significa arroz a vinagrado. Ahora, el sushi es como las pastas. ¿Cuántas técnicas de pasta hay? Cientos de pastas. Los maki o los roll son un tipo de sushi. Pero aclaro, no es el más tradicional ni el más conocido. La máxima expresión del sushi es el mirin, que es un pequeña pieza de arroz abajo y por arriba le pueden poner pescado, mariscos, vegetales, cocidos, crudos, ahumados, conquistados, braseados. Ahora, ¿por qué la gente come roll o maki? Porque el maki es el más fácil de comer, el más llevadero y es el que más se adapta al paladar occidental. Pero los japoneses prefieren comer más el nigiris sushi. Esto para aclaráctelo bien. Si uno va a comer asado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Yo invito a un amigo japonés a la Argentina y se come de repente, no sé, un bife de chorizo, lomo. Para mí, el asado es comerse una tira de asado. Claro. Comerse un bife de chorizo o comerse lomo puede ser que sea parte del asado, pero no es el asado como tal. La tira de asado para una parrilla es lo que en Japón, en el sushi, lo llamamos al nigiris sushi, que son esos pequeños canapés de arroz con diferentes ingredientes. Y Guao, en el bloque anterior, en seguimos con uno de nuestros cocineros, Darío, debatíamos sobre qué comida se pueden comer con la mano y cuáles no. Con respecto al sushi, ¿usted qué posición tiene? Mirá, hay sushi que se pueden comer con buenas manos, hay sushi que no se pueden comer con la mano. En verdad es así. El cuerpo tiene 35 grados de temperatura. La temperatura del hombre, el hombre es ser humano, no estoy hablando, es un problema. Es decir, uno cuando arma sushi, los grandes maestros de sushi son tan rápidos que no dejan que la proteína, generalmente que es cruda, como el pescado crudo, no tenga mucho tiempo en contacto con la mano. ¿Esto por qué? La pregunta es, ¿a qué temperatura se come un pescado crudo? A cuatro grados. ¿En qué temperatura está una heladera que se guarda pescado? O en cuatro grados. Entonces, si no tenés la velocidad suficiente para armarlo y no tocarlo mucho, el pescado se va a calentar. Primero, le va a cambiar el sabor. Y segundo, lo más importante, lo puede ser a contaminar. Por eso los que arman sushi, generalmente cuando lo comen, no tocan jamás la proteína cruda, sino el arroz. El arroz se come en unos 26 grados de temperatura. En una mano que está en 36 grados, lo toqué, no le hace mucho daño. Pero aclaro, nunca se debe tocar el pescado crudo con las manos. Para eso están los paréntesis. ¡Ay, es que! ¡Qué placer charlar con usted! Y guau, esa vocación docente que tiene, disfruta este tipo de experiencias como la que va a vivir mañana en Altagracia, ¿no? De hablarle al público, de explicar, de enseñar. Mi sueño de niño era... Mis amigos son argentinos. Uno era italiano, el otro es español, hijo de español italiano, imagínate. Toda mi vida me hacían chistes, a veces un poco pesados. O me decían que estaba medio loco porque comía pescado crudo. O me decían que como, viviendo en Argentina, podía comer tanto pescado. Y yo me hice de chiquito como un juramento. Me dije, yo voy a lograr que los argentinos prueben mi cocina. Les voy a enseñar a preparar sushi y guau. Esa fue mi gran vocación de toda mi vida. Yo eso se lo tengo a los medios. Gracias a los medios pude mostrar a través de programas de televisión. Y también en las escuelas. Córdoba fue una de las primeras provincias que fui a dar clases de cocina. Esto no lo sabe nadie. En los 90 empecé a dar clases. Y lo que hice es, de a poquito, de a poquito, es ir mostrando la cocina japonesa. Hoy en día yo puedo decir que pude lograr todo este sueño. Porque hace 40 años encontrar salsa de soja en la casa de una familia argentina era muy raro. Hoy en día, puedo observar que en la casa de un argentino, además de que hay sal y pimienta, hoy hay salsa de soja. Es cierto eso. Es un poquito lo que yo quise lograr. Los argentinos comen sushi, hoy los argentinos comen sushi. Y el día de mañana, sábado, en Peperín, en Altagracia, a las ocho y media de la noche voy a estar dando una clase de go. Así que a aquellas personas que quieren aprender a cocinar con un go, un go para que la gente entienda, es un disco de arado con un mango. Y todo aquello que tienes en la mano lo puedes hacer. En el caso de mañana, voy a usar un arroz con fruto de mar. Pero podrían hacer un salteado con carne y verduras también. Excelente. Igual, qué placer esta charla, ¿eh? Muy linda. ¿Y cómo te llevas con la cocina argentina? ¿Sobes prender fuego, hacer el asado o no? Me encanta el asado. He hecho programas de asado. Y mis amigos argentinos me dicen, qué tipo de loco, me decía. Que te conocieran que te comés un churipán. Y te haces una tira de asado, la gente no te creería. Yo soy argentino, yo nací en Argentina. Y tengo sangre japonesa. Yo soy las dos cosas. Soy muy japonés cuando trabajo, soy muy ordenado, disciplinado. Pero para vivir soy muy argentino. ¡Qué hermosa combinación! Que disfrutes muchísimo tu viaje a Córdoba, tu experiencia ahí en Altagracia, en el Festival Peperina. Te agradecemos muchísimo por esta charla. Y un placer haberte conocido. Gracias, igualmente para ustedes dos. Y bueno, mañana, ya saben, en Peperina y Altagracia, a las ocho y media, voy a estar dando clases. Y Guau, quedate ahí, porque con toda la gente grosa que pasa por Seguimos en el 12, hacemos selfies. Nos vamos a sacar una fotito para sellar esta charla, Guau. Ahí está. Una sorrisita más. Mirá, mirá qué bueno que está ahí. Muy bueno. Gracias, Iguau. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Bueno, el Festival Peperina es el saludo que corresponde. No, pero viste que sí, le saludamos así, por supuesto. Festival Peperina, un programón en Altagracia este fin de semana. Volvamos a nuestros asientos después de la selfie. Sí, me tengo muchas ganas de ir a buscar el walk, sentarme a disfrutar de un arroz con frutos de mar, copita de vino y escuchando algo de la misa criolla. Chicos, cierre a toda la orquesta con el grupo Saibo, mañana en el Teatro del Libertador Misa Criolla. ¿Les gusta el sushi a ustedes? Nos encanta. Tiene pinta que le entran a todo. Sí, sí, sí. En ese orden. Ahí. Bueno. Vinito blanco. Sí. Sí. Por supuesto, es lo mejor que te puede pasar del mundo. Mirá vos. Qué curioso, tan telúricos ustedes, pero también comemos chinchulines como campeones. Claro, por supuesto. Somos amplios. Periquiados y chinchulines también. Claro, por supuesto. Chicos, ¿qué dejaron para el cierre? Para este cierre de Seguimos. Mirá, vos sabés que son muchas canciones, como decíamos, son once, ¿no? La misa criolla. Y nosotros hemos definido como la más linda a la huida, que es una vidala que cuenta ese momento en el que nace Jesús y Herodes manda a matar a todos los niños menores de un año, ¿no? Ese es un momento quiebre en la historia de Jesús y consideramos que es la más linda. Musicalmente es su favorita de la misa criolla. Musicalmente es la más linda, ¿no? Porque es una vidala muy bonita. Con eso cerramos. Que tengan todos una feliz Pascua. Nos reencontramos el lunes. Gracias, Grupo Saigo. Gracias a ustedes. Gracias, Chico. Nos vamos escuchando a Saigo. Vamos, vamos, burrito a cura. Vamos, vamos, burrito a cura. Si no te apuras, los van a pillar. Largo el camino, largo el salida, ya tocará de bollar. Ya está sangrando el puñal. Si no te apuras, los van a pillar. Vamos, vamos, burrito a cura. Vamos, vamos, burrito a cura. Niño bonito, no llores, mi amor. Ya llegaremos a tierra mejor. Duérmete, ya no llores.